BOTICARIA GARCÍA No te preocupes, que no soy yo ni nada A ver, Ana, pero qué preguntas son esas Qué vergüenza, que nuestra colaboradora no está aquí para responder tus dudas Está para responder las mías Ah, vale Lo del bosca para el olor de pies, ¿eso es verdad o no? Que no, que no, que no, que me parece fatal Hacía falta yo en esta mesa, eh Esta no es vuestra consulta, o sea, es la de todos Entonces tiene que ser más o menos serio, más o menos Primer tema, Marían, las hamburguesas veganas Las de Bill Gates Vamos ahí, vamos ahí con ese tema Vamos ahí con ese tema La empresa se llama Beyond Meat, más allá de la carne Y es una empresa famosa, pues, por sus productos con apariencia y sabor a carne Que cuenta entre sus inversores con famosos como Bill Gates y Leonardo DiCaprio Resulta que estas hamburguesas han salido a bolsa este mes Y lo petaron tan fuerte que en su salida a la bolsa tuvo que parar su cotización Porque habían triplicado su valor O sea, eso fue una locura de Wall Street, fíjate Ahí está DiCaprio haciendo el logo de Wall Street y luego petó Will Street Estas hamburguesas, Marían, esto son hamburguesas veganas Las tenemos aquí, fíjate Pero esto tiene sentido Qué pinta tiene, claro que tiene sentido Mira, ¿de qué creéis que están hechas lo primero? Pues de algas De algas, tofu, algo más Yo había oído algo como... De veganos no, los veganos no se comen Yo había oído... Guisantes Guisantes Muy bien, guisantes Venga, ¿queréis probarla? Eh, no, tampoco Yo he comido bien Sí, sí, yo creo que Miki tiene hambre Yo le veo con cargada Pásala por allí Pásala por allá A ver, tú por aquí Pásala por allá A ver Doble de hierro que una hamburguesa normal ¿Eso es verdad o no? Que las veganas tienen el 25% de hierro frente al 12% de las otras Ahí se han venido un poquito arriba con las hamburguesas A ver, que están muy bien estas hamburguesas Porque es verdad que el planeta necesita que comamos menos carne Porque las vacas están tirando pedos por encima de nuestras posibilidades Pero este es un dato real Las vacas, no, no Eso lo dice la ciencia Y de hecho, una vaca tirándose pedos Contamina tanto como si coges el coche y hace 60 kilómetros Una vaca todo el día, tú coges el coche y te vas a Tarancón Y en lo que te vas al coche y contaminas Pues eso es lo que hace una vaca tirándose pedos Madre mía Está bien el tema de, bueno, de consumir hamburguesas vegetales Pero eso de la tabla de que tiene 25% de hierro y la vacuna 12% Pues realmente ahí se han venido arriba porque el hierro de las vacas De la carne de vaca Se absorbe hasta 5 veces más que la de los vegetales O sea que tiene más pero se va más Claro, y eso no lo explican Entonces hay un hierro que se llama Emo Ah, ese es No Emo Y el de la vaca es Emo